Bueno, nos sentimos muy contentos porque la empresa privada nos está apoyando. Muchos amigos nos están dando la mano. La empresa Intaco, representada por el señor Medardo Silva, nos está dando un taller de dos días, de cuatro horas, sobre albañilería. Entonces queremos agradecerle a nombre del municipio, a nombre de todos los que hacemos la corporación con nuestro alcalde y todos los que formamos parte, y todo el municipio en general, y a nombre del Cantón Puerto López, agradecer gentilmente este aporte valiosísimo para nuestros compañeros. Veinte en total se inscribieron y aquí están en estos dos días dando este taller, recibiendo este taller. Pero asimismo, queremos agradecer a nuestros hermanos y nuestros amigos, como don Giovanni García, especializado en lo que es la cocina, está dando ya nuestros talleres de gastronomía, en Río Chico y en Salango. Tenemos allí un total de 50 señoras y señoritas y también varones, hay cuatro varones que son parte de estos talleres de cocina que estamos proponiendo. Pero asimismo tenemos a otro compañero, don Raúl Barrera, también especializado en todo lo que es cocina, que está dando el taller en la ciudad de Machalilla. Ahí tenemos 32 señoras. Entonces imagínense ustedes, de a poquito todos están dando su aporte, todos coordinados. Hay un programa de capacitación. Exactamente, justamente entre un convenio entre la Universidad Estatal del Sur y el gobierno municipal de Puerto López. Entonces, estas dos instituciones se han unido para traer capacitadores. Todos estos talleres son gratuitos, no les cuesta nada, más que la voluntad de las personas que deseen aprender. Así mismo, la compañera Marbel Vera Gómez, especializada, recién graduada en belleza, está dando ya, va a empezar a partir de la próxima semana, todo lo que es de conserniente a belleza. Entonces, abrimos también ya nuestro taller de belleza y cosmetología y eso es importantísimo. Gracias.